El programa FRIENSUGV consiste en el acompañamiento que se le va a dar a la población estudiantil de nuevo ingreso en cuanto a temas académicos y administrativos de la institución. Queremos involucrar a todos los estudiantes de nuevo ingreso en un acompañamiento integral que tiene que ver desde cuáles son nuestros servicios, el acompañamiento en toda la vida estudiantil, toda la vida universitaria que se maneja en la Universidad Gerardo Barrios. Detrás de todo este proceso está también un grupo donde están vicedecanaturas y bienestar estudiantil para apoyar a los estudiantes que van a estar de alguna manera brindando la orientación a los de nuevo ingreso por cualquier consulta que ellos en ese momento desconozcan y vamos a estar nosotros también acuerpándolo ahí para reforzar cualquier otra información que ellos puedan necesitar para dar una respuesta pronta. Que conozcan no solamente sus derechos y también sus obligaciones, los servicios que nosotros prestamos, también el tema de las bibliotecas, los programas alternos que nosotros tenemos. Acá están involucradas todas las carreras, es decir, no hay una distensión de una u otra. Queremos apoyar a todos los estudiantes de nuevo ingreso, es nuestra prioridad. Así como docentes que están acompañando también estos grupos, los vicedecanos y todo el personal administrativo, desde el bienestar estudiantil, desde la coordinación y desde la dirección, pues vamos a estar atentos y respaldando todo lo que sea necesario para que sea un programa que se desarrolle con éxito en el centro de jornada.